Vamos a mirar ahora los efectos de polos y ceros adicionales en nuestra respuesta de escalón. Hasta el momento hemos visto la respuesta de escalón de sistemas de primer y de segundo orden. Y yo les había dicho que vamos a llegar hasta allí y si tenemos un sistema de más de segundo orden vamos a ignorar los otros polos porque muchas veces estos sistemas de tercero o cuarto orden se parecen mucho en respuesta a los sistemas de segundo orden. Ahora, vamos a ver un poquito más en detalle esto y qué efecto tiene si le añadimos otro polo y si le añadimos otro cero. Vamos a empezar con los polos. Así que vamos a mirar el mismo sistema que teníamos en el ejemplo en la clase anterior. ¿Y qué va a pasar si le añadimos otro polo? Específicamente, vamos a suponer que tenemos los mismos polos que teníamos antes en menos z omega n y más menos j omega raíz de 1 menos z al cuadrado. Y vamos a añadirle otro polo real. Y el polo va a estar en negativo alfa r. Para efectos de la respuesta de escalón, pues vamos a tener lo mismo que teníamos antes. Vamos a tener simplemente un término adicional debido al polo adicional que teníamos. Lo primero que se nos debería ocurrir, obviamente, es que la respuesta va a depender de dónde está este polo. Y, verdad, el efecto que tiene si está cerca de los polos que ya tenemos o si está bien lejos, pues va a ser distinto. Cambiando la CDS a CDT, pues tenemos esto, que era lo mismo que teníamos antes, y el término adicional por el polo nuevo. Y tenemos que ver qué es lo que pasa. Miren este término, ¿verdad? Esto es lo que va a pasar si tenemos cualquier polo real. K4 es simplemente una constante. Y este término, e a la menos alfa rt, va a ser un término que tiende a cero con tal de que el polo esté en el semiplano izquierdo. Estamos presumiendo sistemas, ¿verdad?, estables. Así que este polo va a estar en el semiplano izquierdo. Así que alfa menos alfa r va a ser negativo, y este término tiende a cero. Así que nos podemos imaginar, si esto es bien grande, o sea que si alfa r, el polo, está bien lejos del origen, pues entonces este término se va a ir rápidamente a cero, y el efecto va a ser bien poco. Ahora, si el polo está bien cerca del origen, entonces este término se va a ir a cero lentamente, y va a tener un efecto grande. Ahora, lo que realmente deberíamos hacer es, ¿dónde está el polo relativo a los polos complejos? Así que, si alfa r es grande relativo a cero omega n, pues entonces el polo va a tener un efecto pequeño. Si no, pues va a tener un efecto más grande. Aquí hay un par de problemas que pueden hacer que tienen que ver con esto. Ahora, vamos a mirar esto, vamos a mirar las respuestas en MATLAB. Y vamos a empezar con este sistema. Vamos a empezar con solamente dos polos complejos. Tenemos dos polos complejos en menos punto 5, más menos punto, más menos, no me acuerdo. Tendríamos que sacar los polos aquí. Esta sería la respuesta de la función de escalón. El valor final va a ser 1. En cero, pues se pasa, hay un porcentaje de overshoot. Y entonces oscila muy poquito y llega al valor final. Ahora, teniendo esto como base, vamos a ver qué pasa con esta respuesta cuando le añadimos otro polo. Específicamente vamos a añadirle aquí, le vamos a añadir un polo en negativo 10. Así que tenemos los mismos polos que están en menos punto 5. O la parte real en menos punto 5. Y le añadimos este polo lejos. Se lo añadimos en menos 10. Y esta sería la respuesta del sistema. Y vemos que es bien parecido a la respuesta que tenía inicialmente. El porcentaje de overshoot parece ser bien similar. Llega al punto máximo. El tiempo pico es más o menos igual. Son casi 4 segundos aquí. Son casi, es un poquito más, pero son casi 4 segundos aquí. Así que la diferencia es muy poca cuando le añadimos este polo que está bien lejos de los polos complejos que ya teníamos en el sistema. ¿Qué tal si acercamos el polo un poquito? En vez de tener el polo en menos 10, ¿qué tal si lo ponemos en menos 2.5? Pues entonces esta sería la respuesta. Vemos que se tardó un poquito más. Ahora el pico queda justo antes o un poquito después de 4 segundos. Sigue oscila un poquito y entonces llega al valor final de 1. O sea que el efecto es un poquito más grande. Aunque todavía no es grandísimo. Aquí el pico es un poquito antes de 4. Aquí el pico es un poquito después. Si seguimos acercando esto, ¿verdad? ¿Qué tal si ponemos el polo aquí? Vemos que la respuesta ha cambiado significativamente. El porcentaje de overshoot es mucho más pequeño. El pico ahora queda, ¿verdad? Tal vez en 5 o un poquito más de 5. Pero la respuesta del sistema cambió significativamente ya que el polo se acercó. Ahora, ¿qué tal si le añadimos un cero finito al sistema? ¿Qué efecto va a tener nosotros añadirle un cero al sistema? Vamos a suponer que tenemos los mismos polos, pero le vamos a añadir un cero. Hay un par de problemas adicionales que pueden hacer. Y lo primero que podemos decir en esto es depende de dónde está el cero. El polo, para que el sistema fuera estable, tenía que estar en el semiplano izquierdo. Ahora, ¿el cero no? El cero puede estar en el lado positivo o en el lado negativo del eje real. Así que vamos a ver cada uno. Vamos a empezar con el cero en el lado negativo. Y empezamos con diferentes valores de ceros, desde 5 hasta 0.5. Ahora, vemos, aquí he puesto todos los valores o todas las respuestas de función de escalón en la misma gráfica, simplemente para que sea bien fácil ver cuál es el efecto que tiene. Verdad, cuando este básicamente es la forma que tenía inicialmente, vemos que el porcentaje de overshoot cambia significativamente cuando estos ceros se van acercando a dónde están los polos. Si ponemos los ceros en el otro lado, ahora ponemos los ceros en el lado z sería negativo. Así que el cero estaría en el lado positivo. Entonces, vemos que la respuesta empieza inicialmente como estaba antes. Pero entonces, cuando el cero se va acercando a los polos del otro lado, vemos que el cambio inicial es hacia el otro lado. Así que depende, obviamente, si es positivo o negativo, cómo es que va a ocurrir el cambio aquí. Yo quiero que ustedes hagan esto. Ustedes, que en MATLAB o, verdad, cualquier software que les permita graficar la respuesta de escalón de estos sistemas. Quiero que grafiquen la respuesta de escalón de un sistema de tercer orden que tenga un cero finito. La función de transferencia del sistema va a ser esta. Y, verdad, donde tenemos z omega n, a y alfa r para los polos y los ceros aquí. Lo que quiero que hagan es que tengan una idea intuitiva, después de jugar con esto, de qué pasa cuando cambiamos los diferentes valores. ¿Verdad? ¿Qué va a pasar si cambiamos omega n? ¿Qué va a pasar si cambiamos z o a o alfa r? Tenemos una idea de lo que debería pasar. Quiero que lo grafiquen. Quiero que incluyan el código que usaron y las gráficas que usaron para llegar a sus conclusiones. Así que lo que quiero que entreguen es básicamente el código. Yo puse MATLAB aquí, pero si es otro programa, entreguen eso. Y entonces yo quiero una gráfica para cada variable. Por ejemplo, si están cambiando omega n, pues tienen que escoger valores de omega n para demostrar o darle peso a sus conclusiones. ¿Cuáles otros valores usar? Ustedes deciden. ¿Verdad? Cuando estamos cambiando uno de los valores, los otros términos están fijados. ¿Qué valores deberían usar? Las que ustedes quieran. Ahora, ¿verdad? Hay unos valores que va a ser más fácil graficar y ver las diferencias. Así que van a tener que tal vez jugar con esto un poquito para, por ejemplo, si van a cambiar omega n, ¿qué valor de zeta A y alfa R van a usar? Para que sea bien obvio, si yo cambio omega n, ¿qué es lo que va a pasar en mi sistema? Quiero que hagan lo mismo con los otros valores. Así que una gráfica para todos y las conclusiones, básicamente las conclusiones de qué pasa cuando cambian ese valor. Gracias. Gracias.